Por un caminito Por un caminito Haremos una fogata Con fuego de corazón Que quema Ahí está Kamba Tirando la cabulla Con el negro Mister Uma Kamba, Kamba Tirando la cabulla Ahí está Kamba Tirando lo que sea Reggaetoneando Reggaetoneando fuerte Por un caminito Te quiero llevar Te llevo a una playa Donde no existe nada No existe problema No hay preocupación Solo cielo, estrella Sin mar para los dos Donde la arena es blanca Y suave a nuestro pie Haremos una fogata Con fuego de corazón Donde la arena es blanca Y suave a nuestro pie Haremos una fogata Con fuego de corazón Que quema Kamba Kamba Guitarrita pa' mi gente Kamba Cambocito en el presente Kamba Pues a Núñez lo bien rico Ahí está Kamba Tirando este ritmo Kamba Oye niño pues bien rico Tirando toda la grima Pa' mi gente Puerto Rico Kamba Kamba Dale con sabor Oye, oye Kamba Kamba Pa' Latinoamérica Y tú lo sabes Kamba Con mi Teruma Tirando la cabulla Pues mira con la tuya Kamba Y mi Teruma Tirando la cabulla Prende con mi Kamba 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 Kamba